La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nace este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, y es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nace este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, y es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Así, miren que rico, costa, al estilo de corralea Y otra vez, suavecito, suavecito, un poquito más Con tu bandera Con tu bandera Con tu bandera Con tu bandera